Todo era oscuro, frío en el alma, los ojos del mundo me dieron la espalda Sola conmigo, la vida en pausa, pasaban los días, también mi esperanza Y de repente, tu sombra mostrándome luz, tus manos quitándole peso a mi cruz Y hoy mírame Se puede renacer aún después de morir Se puede dar la vida volviendo a vivir Se puede todo y más junto a ti lo aprendí Hoy sé que nada es imposible cuando se ama como tú Muerta de miedo, detrás mi coraza, no permitía que nadie entrara Tú le apostaste a que te amara Vi mi futuro desde tu cara Y de repente, solté mis amarras, volé Y te fuiste conmigo y en ti me quedé Y hoy mírame Se puede renacer aún después de morir Se puede dar la vida volviendo a vivir Se puede todo y más junto a ti lo aprendí Hoy sé que nada es imposible cuando se ama Nadie como tú supo verme Por dentro le diste sentido al amor Proteges mi corazón Proteges mi espacio, elevas mis sueños Eres todo lo que soy Se puede renacer aún después de morir Se puede dar la vida volviendo a vivir Se puede todo y más junto a ti lo aprendí Hoy sé que nada es imposible cuando se ama como tú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!